Ya no te quiero Hola, ya estamos aquí en el estadio Chevron Park celebrando el campeonato de los cañeros, ánimo, ánimo, arriba los cañeros Solo has dejado un mal recuerdo Llegaste en mi vida cuando solo estaba yo Juraste en que me amabas, yo confiaba en ese amor Sonaban tan sinceras tus palabras Yo te quería todo y me enamoré Pero muy tarde comprendí que yo fui para ti Tan solo una aventura más Y ahora me vienes a pedir que vuelva a que esté en ti Pero esta es mi respuesta Ya no te quiero Y volver, volver Vamos 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 Vamos